El asesor es de movimiento y artillería por todas partes. Les dije que me dejen aquí, a donde pertenezco. Salvar a tu pueblo no te traerá la paz. Sólo hará que tu pesada carga empeore. ¿Y ahora pretendes desafiar a Lacan Maker? Slayer, a tu pueblo le llegó la hora de la penitencia, como le llegó al mío. Escucha, Slayer. Cuando su corazón descanse al fin, su alma conocerá la paz. Igual que la mía.